Un nuevo feminicidio fue confirmado esta semana en el municipio de Colón, provincia de Matanzas. Aliannis Rodríguez, de 24 años, fue atacada por su expareja, identificado como Adrián Barrios, quien al momento de publicada la noticia, se encontraba prófugo. Ante la indolencia del gobierno cubano, Aliannis se convirtió en la víctima número 46 de la violencia machista en lo que va de 2023. La sobrevive una hija de tres años. Pasando a otros temas. La discóbola cubana Jaime Pérez ganó la medalla de oro del Gran Prix de Atletismo de Nueva York con un lanzamiento de 67 metros y 44 centímetros. La atleta, que había abandonado la delegación cubana el 26 de julio de 2022 durante el Campeonato Mundial de Atletismo efectuado en la ciudad de Oregón, se encuentra en una excelente forma y todo indica que continuará elevando su rendimiento. Hasta el momento, no se sabe si la santiaguera de 32 años, campeona mundial en Doha y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, representará a Estados Unidos en eventos internacionales. Su marca personal es de 69 metros con 39 centímetros, lograda en 2019 en Francia. También con relación al deporte, se ha sabido que esta semana cuatro futbolistas de la selección cubana enviada a la Copa de Oro de la CONCACAF, que se disputa en Estados Unidos, abandonaron el equipo el martes 27 de junio. Según el periodista Francis Suárez, los atletas Robert Ney Caballero, Neyser Sando, Denilson Milanés y Hazael Herrera se separaron de la delegación en Miami antes de viajar a la ciudad de Houston. El número de deserciones en el deporte cubano asciende a 33 en lo que va de año. El 17 de junio, cuatro jugadoras de balón mano abandonaron el equipo en París, mientras competían en el premundial de la disciplina. La fuga de deportistas santillanos en 2023 podría romper el récord de deserciones confirmadas el año pasado, durante el cual 62 atletas escaparon de delegaciones o abandonaron contratos en el exterior. Y cerramos con la noticia de que Sarah Cockerill, jueza de la Sala Comercial del Tribunal Superior de Londres, desestimó la apelación del Banco Nacional de Cuba y del régimen cubano en relación con la deuda de 72 millones de euros reclamados por el fondo CRF1. Dicha sentencia confirma la decisión anterior del tribunal de que el Banco Nacional de Cuba es responsable de la deuda adquirida durante el gobierno del dictador Fidel Castro. El rechazo de la apelación es un avance importante para el fondo CRF en la batalla legal, pues refuerza su posición en el caso al tiempo que limita las defensas disponibles para el régimen de La Habana. A ello habría que sumar la nueva dimensión que ha alcanzado el litigio, pues el Banco Industrial de China inició un proceso judicial independiente contra el gobierno cubano por alrededor de 1.100 millones de euros. Aunque la parte cubana había intentado anteriormente desacreditar al fondo CRF calificándolo de fondo buitre, la jueza concluyó que se trata de un acreedor legítimo. A pesar del fallo en contra de la apelación, el ministro cubano de Justicia, Oscar Silvera, continúa alegando la legitimidad de la deuda de CRF1. Ha sido un resumen semanal de las principales noticias publicadas por Cubanet. Visite nuestras plataformas para estar más y mejor informado sobre la realidad de Cuba. Ya yo no puedo más. 14 días sin algo. Ya yo no puedo más. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.